...muy cercano que acaba de suceder en redes sociales que por lo menos a mí me causó alto impacto que tiene que ver el corte de las venas de los brazos de Angie Baja. Lo tenemos para un rato más. A lo que voy con eso es, o sea, yo hoy agarro mi teléfono en vivo y empiezo a transmitir una situación puntual y es lo que dice la nariz. Tiene que haber una reacción inmediata. Están transmitidos suicidios. Hoy en día están asesinatos, suicidios. Claro, entonces el problema que hay aquí es que no hay una reacción inmediata. No hay una... el problema es que el daño igual existe. O sea, la difusión de esos videos igual se da. Los comentarios violentos siguen dando vuelta. Entonces, entre que... O sea, yo creo que ya que son unas tremendas industrias, unos monstruos comunicacionales, tienen que tener la responsabilidad de bajar inmediatamente, de tener la cantidad de personas necesarias y los algoritmos necesarios. Bajan fotografías de mujeres dando de mamar. Sí. Y no bajan comentarios que incitan al odio o imágenes de personas suicidándose. De verdad que no lo entienden. Yo creo que sin pensar negativamente, esto es una industria que me dice que esto es una empresa privada. Lo primero que tiene claro es que esto es una empresa privada. O sea, la principal preocupación no es que el usuario se sienta cómodo, que el usuario no se sienta violentado. Es una preocupación que ha pasado por el tiempo, porque muchas denuncias en torno a comentarios violentos han hecho que baneen o que bajen cierto tipo de comentarios y hay cosas que ya no se ven o que duran menos en la exposición. Pero como es una empresa privada, la prioridad, y nos duela o no nos duela, es generar volumen y generar dinero. Publicidad. Y su intención es generar publicidad. Entonces, cuando uno tiene eso como punto uno para el consumo de redes sociales, uno logra un poco entender cómo funcionan tan bien. O sea, es muy difícil que, como dices tú, suceda que yo voy a transmitir y que me voten el contenido inmediatamente, porque eso es muy difícil. O sea, la cantidad de gente que dice, no sé, 7.000 personas a cargo de un planeta entero. O sea, es muy poca gente. El público dirá, oye, pero son 7.000 personas. Claro, uno piensa en una industria o en una empresa en Chile, que somos 17 millones según el último censo, que tampoco estoy claro de que sea tan real. Pero piensa solo la cantidad de gente que vive solo en Buenos Aires, que es cruzando la cordillera. Piensa solo en esa cantidad de millones de personas que vienen ahí. Imagínate esto a nivel mundial. 7.000 personas no es nada. Es como que yo a cargo de todo un país. Es imposible. Ya, pero yo lo escucho y efectivamente las redes sociales en sí, Facebook, YouTube, qué sé yo, tienen responsabilidad. Pero parece que se nos olvida que son redes sociales que nosotros construimos. El crecimiento de todas estas redes depende de nosotros. Nosotros estamos generando ese contenido. Nosotros estamos avalando ese contenido más allá. O sea, ¿por qué bloquean una foto de una madre dando alimento a su hijo? Porque nosotros reportamos esa fotografía. Pero no, si le molesta, fíjate. Pero estoy haciendo el ejemplo, en la mayoría de las ocasiones tiene que ver, porque todavía hay gente en esta sociedad que siente que eso es exhibicionismo, que siente que eso es muy violento, ver una pechuga de una mujer efectivamente dando alimento. Entonces, tenemos que dar la responsabilidad a las redes sociales que lo tienen, pero también asumir nosotros las responsabilidades de que muchas veces no sabemos qué es lo que está sucediendo en la habitación de al lado. Si bien tiene que haber leyes penales, como dijo Soleado Neto, asociada a esto, también tiene que haber educación. Educación, así como que no estoy tirando la carta fácil, educación, sino que también educación emocional, educación de intimidad, de consumo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque también pasó la semana pasada una cuestión muy terrible, la verdad. Yo quedé mal. Mal cuando mandaron esto, voy a ser muy honesta. Yo también. Era Angie Jibaja mostrando su brazo. Está sopeado y en blanco y negro por el horario. A mí me cargan a ver estas cosas y varios de nosotros yo sé que así es, pero la verdad es que es terrible. O sea, esta imagen de Angie Jibaja que se cortó los brazos y después la bajó. No sé si la bajó Instagram, no tengo idea, pero de verdad era una cosa de loco. A ver, parte justamente esto fue el jueves, jueves en la noche me parece, donde parte escribiendo dos historias. Donde culpa dice, yo estaba enferma efectivamente, pero ahora sí estoy mucho más enferma. La culpa es de la fiscal nacional que me está quitando a mis hijos, me querían ver mal, ahora me van a ver muy mal. Todo eso más o menos lo estoy resumiendo en dos historias. Y la tercera es este video. No es una fotografía, es un video donde se ve el brazo de ella manchado con sangre. Después de estas tres historias se borraron. Las que escribió y el video se borraron. Me da la sensación que las puede haber borrado ella porque también borró los textos. Y sube otra, sube otra diciendo, estoy mal, ahora sí que estoy muy mal. Después al otro día Angie siguió subiendo fotografías, haciendo una vida súper normal. Yo de verdad quiero decirlo. Haciendo una vida normal, juntándose con una amiga, mostrando a una amiga cómo bailaba. No tenía el brazo vendado, tapado. Es que en los videos posteriores que ella subió, ella está grabando el entorno, está hablando. Entonces no se muestra el brazo después. Entonces yo no sé si, y voy a ser súper honesto, si efectivamente ella se trató de herir o lo hizo en un momento donde también, y tiene ahí acá algún psicólogo desde la red social que me podría ayudar. Hay ciertas personas que hacen este tipo de actos para llamar la atención y que incluso pueden llegar a fingir un atentado contra su misma persona. No sé si es el caso, pero después Angie cambió el switch en un par de horas. Claro. Todo está muy bien, todo está muy feliz. Después volvió a hablar siempre en contra de la mamá y en contra de la fiscal nacional. Ojo, que a la mamá ya la había criticado y después ya le había pedido disculpas nuevamente. Sí, es que no sé en qué están, Angie. No, es que yo por eso yo, a mí me interesa muchísimo esto, pero yo creo que es mucho más interesante, a través de este ejemplo claro, seguir comentando el tema de las redes sociales. No tanto el tema de Angie en sí, porque de verdad que es como lo dice Michael, uno desconoce. Acá hay tratamientos de por medio y demás. No sabe qué es lo que sucedió después. Parece que está pidiendo ayuda, pero al final se está escribiendo cosas que están en contra de ella. Pero efectivamente tiene que ver, Ale, con eso, con llegar y decir en este instante estoy en un momento de depresión, la vida se me transforma en negro y agarro el celular y empiezo a grabar o a transmitir en vivo, perdón, y muestro esto que es un caso, creo que es el caso para poder ponerlo en la palestra el tema, porque de verdad un brazo ensangrentado, cortarse las venas, es una persona que ha pasado por momentos tremendamente difíciles, que nos está comunicando que hay una depresión. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que cualquier persona llegue, encienda el celular y se suicide en cámara? ¿Y qué ha pasado? Ha pasado. Lo primero de todo es que en redes sociales tú no vas a encontrar amigos. ¿En qué momento pueden creer que van a encontrar amigos, personas que los contengan? Si lo que más se van a encontrar es gente, hay gente que se dedica a incitar al suicidio a través de redes sociales. Pero te digo algo, Ale, yo estaba pensando a raíz de lo que sucedió con Sofía, con mi hija, y pensaba que si a uno le contesta a personas que son tan amables, o que parecen serlo, porque eso es lo peor de todo, porque uno ni los conoce. Entonces, de repente uno dice, ¿cuál es la enfermedad de nosotros que estamos necesitando? O validarnos, o en el fondo relacionarnos con personas ficticias, porque de verdad yo tengo 263 mil seguidores en Instagram, y siento, Ale, que de verdad debe haber mucha gente buena, pero me he cuestionado por qué yo tengo que contestarle, por qué tengo que ponerle hola, por qué tengo que agradecerle que me mande un comentario simpático. Y muchas veces, a raíz de lo que sucedió con mi hija, me lo cuestiono. Tengo que estar hablando con gente que yo ni conozco. Y ahí es donde de repente me doy cuenta que no es problema de uno, es toda o la gran mayoría de la sociedad que estamos enfermos, que preferimos conversar a través del teléfono que en persona, o que nos sentimos quizás más seguros estando acá a través del teléfono y que cuando estoy enfrente a ti, en verdad no tengo la misma seguridad que durante todos estos años como sociedad para que llegáramos a él. Mientras más conectados estamos, más desconectados estamos. Es muy raro, porque yo agradezco, por ejemplo, por conversar con mi hijo, que no está conmigo ahora, a través de las redes sociales, a través de Whatsapp. Pucha, me encanta. Él está en la mitad de la selva y yo puedo hablar con él. Pero de verdad que también me pregunto por qué, a lo mejor, nunca me lo habíamos dicho tanto te amo, te quiero, te extraño, te echo de menos. Estoy hablando con... En persona a lo mejor. Claro, estoy hablando con la mamá de Angie. Le pregunté que cómo estaba Angie para poder comentarle. No, Natalia, qué bueno. Sí, le escribí inmediatamente y me dice que es muy difícil contestarme porque ella tiene muchos cambios bruscos, pero está luchando. Entonces... ¿Sabes quién habló? El manager de Angie habló. Es que ahí es donde llama la atención porque ella sale reclamando que le quitaron a sus hijos, pero como uno ve esto y dice, chuta, conmigo le quitaron a los niños. Pero por favor. El manager de Angie habló... ¿Cómo se puede ver de estos cambios bruscos de los que habla? Habló en Perú y dice que... Contó el suceso que explica Michael, que él también se vio el post, dice, me sorprendí, la llamé. ¿Qué pasa? Que estaba asustado. Me hizo que ella me contestó y le contestó como despidiéndose. Me dijo, y leo textual lo que dice el manager, que se llama... ¿Dónde me en un segundo? Cosio el apellido de él. Dice, me dijo, dile a la gente que estaba tratando de verme desaparecer, ¿qué lo voy a hacer? Cuida a mis hijos, dile que los quiero. Yo me toqué de nervios, dijo él, seguía hablando de lo mismo. Asimismo, contó que se comunicó con Millet Figueroa para que fuera a verla a ella porque estaba actuando así. Esto estaba en Arequipa, me dicen. Dice el manager, esto estaba en Arequipa. El manager de Angie Jibaja reveló que fue la nueva pareja de la modelo, que se llama Michael, que él la ubicó en otro hotel de Arequipa. Y dice, estaba como ida. Confirmó que lo que había pasado fue real. Que lamentablemente esta fotografía fue real, este video fue real. Pero que ya estaba bien. Trató de comunicarse luego, más tarde con ella. Y él dice que lo único que ella le contó fue que estaba cansada y quería dormir, nada más. Ahora, a eso se suma que hay una amiga de Angie justamente en Perú. Yancardo Poción. Que es la amiga con la que supuestamente desapareció estos días que... ¿Se acuerdan que la mamá dijo que Angie estaba desaparecida? Sí. Y que Angie después subió a las redes sociales. Oye, yo estoy tratando de arreglarme con el mundo, estoy tranquila, es mentira lo que dice esa señora. Bueno, posterior a eso Angie le pide disculpas a la mamá desde las redes sociales. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí desapareció con una supuesta amiga y ahí desapareció en otra instancia. Y sale esta amiga hablando de que Angie recayó en el mundo de las drogas. Que es un antecedente que me parece súper necesario. Sobre todo cuando manejamos los antecedentes de que... ...tratamiento psiquiátrico. Ha estado internada incluso. Ya, tratamientos que no se cortan, ustedes saben en su casa, de un día para otro. Y tratamientos que en muchos casos, en el 99%, no pueden ser mezclados con sustancias ilícitas. O sea, una bomba de tiempo. El caso es que Angie, y si hay que poner su otra visión también, en su momento ella negó absolutamente haber recaído en las drogas. Y es más, empezó a pelear por redes sociales con esta amiga. Y empezó a criticarla y le dijo, oye, yo tengo, llamándola de alguna forma, yo tengo y yo sé lo que tú hacías, tilín, tilín, algo así la llamaba, lo que tú haces aquí y allá. Y vuelve a pelearse con otra persona, supuestamente quería, a través de redes sociales. Ese comportamiento que está teniendo Angie, tanto en redes sociales como en la intimidad, como le dice la mamá de Natalie, es... La mamá de Angie. Perdón, la mamá de Angie. Ah, Natalie. Tremendamente decidor en casos psiquiátricos. Yo, 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 de verdad me llama la atención como acá no hay una institución, como alguien no puede llegar y tomar a Angie, sé que es mayor de edad, sé que es independiente. Por eso no sé. Y decirle, ¿sabes qué necesitamos? No sé, declarar la interdicta. Bueno, es que ahí sería peor porque la mamá tendría que ir a pedir, ¿no es cierto?, que la declararan interdicta. Claro. Y ahí imagínate si ahora le quitaron ya a los hijos. Pero es que por eso, si ya le quitaron a los hijos, estamos hablando de la vida de Angie. Pero piensa que el mismo manager... Esas imágenes reales estamos hablando de la vida de Angie Jibaja, no estamos hablando de un ataque de rabia de un segundo a otro. O sea, tienes que hacer lo que sea por salvar la vida de tu hija. O sea, el manager le saca a Bento, lo que dice él es que efectivamente ve a ganar equipa, hay un evento en Arequipa, ella decide quedarse en Arequipa y no vuelve con él a Lima, debería haber tomado el vuelo el día siguiente, no lo toma. Y finalmente él después se entera por las redes, por lo mismo que nos enteramos con nosotros y Michael, vio este video, se contacta con él y pasa todo lo que les digo. Y finalmente Michael, quien sería esta pareja que tiene Angie Jibaja, la encontraría al cance nombre, obviamente. Es culpa del nombre. La habría encontrado en otro hotel de Arequipa, donde se habían hospedado inicialmente. ¿Sabéis qué me da nervio de esto? Todo es bien complejo. No sé si ustedes vieron, el fin de semana salió en culto, en la tercera, el último recital de Amy Winehouse, cuando ella no quería seguir actuando. Porque no era capaz de enfrentarse al mundo y ella se cura, se cura, se cura y sale cuando ya está. O sea, no es necesario verla, ¿para qué? Entonces era como, de verdad que hay una fotografía que yo no había visto nunca, esa fotografía tan impactante donde ella se está agarrando así, así en una posición fetal, terrible, diciendo no quiero cantar y la van a obligar a cantar igual. De verdad que me pregunto, ese manager, ¿esa es la persona que está a cargo de Angie? Sí, el manager que la está obligando a seguir actuando cuando la calle está subiendo por redes sociales. Otra cosa, sabemos que Angie está muy conectada a las redes sociales. Y igual hay gente que, independiente de que la ve que ella no está bien, la critica y la agrede. Entonces yo quería hacer una invitación a todas las personas, que le entreguen, yo sé que, claro, que hay cosas que pueden ser cuestionables, pero más allá de eso, que le entreguen cariño, que le entreguen amor, que le manden mensajes de buenas energías, que le inviten a dar la pelea, a salir adelante. Eso es lo que yo quiero invitar al público que nos acompaña hoy día en intrusos, porque ella está muy pendiente de eso. Entonces yo creo que también esas agresiones, hay que ser muy vaca para ver a una persona en esas condiciones y agredirla. Hay que ser muy miserable. Uno no puede buscar cariño en las redes sociales. No, 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 yo lo sé. El llamado es que la mamá la agarre y que haga algo. Perdón, Michael, perdón, Michael, yo estoy hablando, o sea, yo estoy segura de que la, por lo que he podido compartir a través de WhatsApp, que están tratando de ayudar a Angie. No, la mamá, yo estoy segura que la está tratando de ayudar. O sea, yo, eso es lo que, yo creo que ella la está tratando de ayudar, eso es lo que yo creo a través de la conversación que yo tuve y he tenido en varias oportunidades con la madre de Angie. Pero a mí lo que me molesta como espectador es la gente vaca que usa las redes sociales para agredir a una persona que no está bien. O sea, yo no soy médico, no soy psiquiatra, no soy, o sea, yo no puedo ir a hacer ningún tipo de tratamiento a una persona que está en una situación difícil. Lo que sí puedo hacer a esta comunicadora es invitar al público a empatizar también con una situación tan difícil como la que está viviendo ella.